El mal no viene del mal Está intrínseco en lo buen Como no hay sombra sin luz Ni antídoto sin veneno Estoy donde debo estar Seré lo que deba Ser una lágrima en el mar El universo en la piel Estoy donde debo estar Seré lo que deba Ser una lágrima en el mar El universo en la piel El hoy no es más que el ayer Reditándose mañana Sin un principio ni fin Ni frivo las esperanzas Estoy donde debo estar Seré lo que deba Ser una lágrima en el mar Y el universo en la piel Estoy donde debo estar Seré lo que deba Ser una lágrima en el mar Y el universo en la piel No importa lo que vendrá Si hay laberinto Si hay laberinto hay salir Lo que se fue volverá En ciclos viaja la vida Estoy donde debo estar Seré lo que deba Ser una lágrima en el mar Y el universo en la piel Estoy donde debo estar Seré lo que deba Ser una lágrima en el mar Y el universo en la piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh